Buenas tardes, estamos aquí reunidas en la representación de las Damas del Blanco en Villaclara para dar nuestra opinión personal sobre nuestra líder, Berta Soler Fernández. Yo como representante de este movimiento, que estoy hace tres años integrada a este movimiento donde mi criterio personal es que Berta Soler Fernández no tiene por qué hacer una votación para elegir otra líder que no sea ella, porque ella se lo ha ganado por su respeto, su moral y por sus pensamientos, que nadie se lo va a poder quitar. Mi nombre es Tamara Jiménez García, soy dama de Blanco de aquí de Santa Clara. Llevo dos años como dama de Blanco y me parece que es injusto lo que están haciendo con Berta debido al video que están publicando, porque Berta hasta estos momentos que ha sido nuestra vida ella se ha manifestado con nosotros, con respeto, como nosotros con ella. Estamos de acuerdo de que siga como líder de las Damas del Blanco. Ese es mi criterio. Yo, Tania Díaz Gulta Nieves, aquí de la provincia de Villaclara, opino que Berta Soler tiene que seguir siendo la líder, ya que tuvo la oportunidad de conocer a la que en la casa sede. Y es una mujer muy inteligente, muy valiente y muy decidida, y es humanitaria también. Siempre se ha preocupado por nosotras y todas expresamos lo mismo que ella siga. Mi nombre es Dariana José Martínez, de aquí de la provincia de Villaclara, y la opinión que yo tengo acerca de Berta Soler es que ella está en el lugar que está porque se lo ha ganado, con su respeto, con su valentía, con su lucha diaria de cada día contra el régimen de los hermanos Castro. Me llamo Digna Justa Rodríguez, soy de aquí de la provincia de Villaclara. Yo estoy de acuerdo que Berta siga como líder de aquí, del movimiento, ya que ella, por Laura Moyán, fue visitada aquí en la casa del Coco, cuando Coco tuvo una huelga de hambre, y la cual Laura siempre dijo que Berta debe ser la líder de las Damas del Blanco. Esa es mi opinión que tengo sobre ella. Me llamo Dayanudia, me llamo de la dama de Blanco en Villaclara. Yo estoy en desacuerdo con esta campaña que está haciendo nuestra líder Berta Soler, porque yo entiendo que ella es muy buena líder, y como ella, no va a existir más ninguna. Entonces, yo le pido a todas las hermanas damas de Blanco que hagan, que lleguen a reflexión esta votación, que esto no se puede decir, Berta Soler es nuestra líder. No queremos más ninguna líder.